Saca el micrófono para ver como sueno No te oigas tú mis rolas y estás en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo, el más bueno El Boix, el Zoax, sonando en tu esterio Saca el micrófono para ver como sueno No te oigas tú mis rolas y estás en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo, el más bueno El Boix, el Zoax, reventando en tu esterio Reventando en tu esterio con rap en toneladas S.W.A.K. sacando las heladas Votaciones de tableros, soy rapero y soy sincero Resultado, resultó que este estilo se me escuero Solamente hablo cuando me bajo en mi mundo Un baite a la nariz pero le hago a lo profundo Siento ya la pista cuando a cabina entro Yeah, ya estamos en el centro Digo lo que siento sin importar la letra Solo de la rima que las mentes les penetra Me pongo en toque son con la calidad de mi terreno Es cuando añan las cosas y mi ropa es cementerio Este es serio y deprime con desistos en un anime Características como las de animal planes Televisora siento cuando rimo en varias clases Escuchen estos dioses cantando varias padres Saca el micrófono para ver como sueno Donde oigas tu mi rola ya estas en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo Este es mas bueno Es el Void, mi Soak, reventando en tu esterio Saca el micrófono para ver como sueno Donde oigas tu mi rola ya estas en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo Este es mas bueno El Void, mi Soak, reventando en tu esterio Les escuchen mis rimas arriba de las nubes Mi estilo es único y como calentura sube Pégale un vice y malviájate conmigo Yo estaré contigo y mas no seré tu amigo Soy sinceramente y solamente describo Describo lo que pienso y shit a que escribo Y ocupe de esto pluma, papel y coro Soy el mismo de la compasión a los valboros Que significa el estilo de recta Tengo estilo de hardcore a mi mano derecha Tiro, tiro rimas, debajo sube el tono Es el Soak con el Void en el micrófono Ay, que no te gusta mi estilo Si no te sabes otro puro voice en el Nilo Stop play, para que vomiten Anticopy no me copien y no me imiten Para que vomiten Anticopy no me copien y no me imiten Saca el micrófono para ver como sueno Cuando oigas tú mis rolas ya estás en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo, el más bueno El Void en el Soak sonando en tu estéreo Saca el micrófono para ver como sueno Cuando oigas tú mis rolas ya estás en mi terreno Mis rimas, veneno, mi estilo, el más bueno El Void en el Soak sonando en tu estéreo